¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Gracias. ¿Qué le ha tocado a él? 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 ¡Opa! ¡Opa! Está bien, está bien, está bien. ¡Que muele, muele el desfile! ¡Los derechizados! ¡Los derechedos! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Muchas gracias! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo, hijo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, coche, Ramón! ¡Vamos, coche! ¡Vamos, Alex! ¡Let's go! ¡Vamos, coche! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!